Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a hablar de lo nuevo de Ark Súper importante chicos, de verdad, o sea, os voy a explicar todo He traducido el maldito vídeo entero Y lo tenéis todo, hay cosas flipantes O sea, hay muchas cosas que no he dicho Que nadie ha dicho Y que van a estar en este vídeo, va a ser muy largo No lo voy a editar, va a ser tal cual Y voy a tener que hablar un poco más flojo Porque es que es muy tarde aquí y son las 10 y media O sea, he estado una hora traduciendo palabra por palabra Ahora lo vais a ver a continuación Todo lo del vídeo, así que chicos, súper importante Quedaros hasta el final si queréis saber todo Lo de esta actualización, de verdad, o sea, súper importante Sé que va a ser un vídeo muy largo, muy difícil de tragar Porque va a ser muchas palabras Es que he traducido 1600 palabras O sea, una locura, pero creo que merece la pena chicos O sea, vais a flipar con todas las cosas que hay Y todo lo que os voy a poder contar Entonces, quedaros hasta el final, de verdad, súper importante Vamos allá, quiero hacerlo todo del tirón Así que voy a leer Todo lo que he traducido, lo voy a leer, lo voy a explicar Y luego veremos el vídeo y lo volveré a explicar Todo del tirón Más que nada, porque no puedo editarlo Es muy tarde, mañana voy a estar todo el día fuera Y quiero que tengáis todo esto listo para vosotros Así que vosotros lo podéis ver cuando queráis Y poco a poco Entonces, vamos a empezar con el vídeo Quiero hacerlo todo el tirón, en serio Vamos a empezar, dice El principio de todo es un prelanzamiento de imágenes alfa Es decir, todavía no está la actualización Dice, estas mazmorras van a ser Van a rotar semanalmente Es decir, que cada semana tendremos mazmorras diferentes ¿Vale? Así que cada semana puedes iniciar sesión en el juego Y tendrás un nuevo diseño de mazmorra Que nunca has visto antes para jugar algunas cosas La traducción, hay cosas mal Pero más o menos se entiende ¿Vale? Es la traducción máxima que he podido sacar Entonces dice Tendrás un nuevo diseño de mazmorra Que nunca has visto antes para jugar algunas cosas Más que quiero señalar En este punto Aquí arriba están las mejores mazmorras Es decir, que hay varias mazmorras Por lo que incluso se ingresa una mazmorra Desde un servidor PVP Es decir Tú ingresas a un servidor O sea, tú en un servidor ingresarás a la mazmorra ¿Vale? Pero esa mazmorra dentro será PVE ¿Vale? Estés en un servidor PVP, PVE O una que sea Cuando tú entras en esa mazmorra será PVE Podrás entrar con gente Con 10 personas podrás entrar No podrás entrar con dinosaurios Todo esto lo voy a ir explicando más adelante Pero bueno Voy poco a poco ¿Vale? Vamos allá Es que de verdad es súper importante este vídeo O sea, hay muchísimas cosas Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Pero es que hay muchísimas Vamos a seguir No te dejamos llevar Bueno, se habrá que hacer la pie No te dejamos llevar equipos al mazmorra Es decir Realmente no te dejan llevar dinosaurios A ver si a lo que se refiere Lo que pasa es que está un poco mal traducido Luego Así que será solo tú Y lo único que puedes hacer es incluir Es decir Solo podrás llevar las cosas que estén en tu inventario Así que bueno Vamos a echarle algunas imágenes Bueno, sí Vamos a echarle el vistazo a algunas imágenes más Que bueno, eso es parte del vídeo Luego Dicen Hemos agregado elementos de Bueno, hemos agregado las cosas TEC ¿Vale? Que puedes ejecutar Esto puedes decir Se encontrarán en los cofres de botines abiertos Es decir Los cofres que estarán dentro de las mazmorras Y obtener planos de tecnología en los escalabotes Es decir Los planos TEC Los encontrarás también en los escalabotes Los blueprints Por decirlos así ¿Vale? Estos cofres no solo te darán planos de tecnología Es decir Cosas Blueprints TEC Sino que también te darán la oportunidad De obtener artículos de primera calidad O sea Objetos de ámbar Y cosas así chulas Y recursos Etcétera Estos recursos van a ser importantes Vale, también recursos Tipo carne Comida Cosas así Porque En la mazmorra habrán niveles ¿Vale? Donde aparecerán oleadas De dinosaurios Que vendrán a por ti Por eso mismo dicen Que en los cofres habrá recursos Para que puedas regenerar vida Esto es más o menos lo que dice a continuación ¿Vale? Lo he dicho ya Para que lo tengáis claro Porque la traducción es un poco difícil Porque tiene que estar realmente segura De que la que traiga consigo Tal vez encuentre algo de carne Es decir Lo que he explicado ahora de carne O otras cosas en estos cofres Así que puedes recuperar tu salud Lo que he explicado ahora Después de estos enemigos Con lo que te vas a encontrar ahora Lo único que quiero señalar Con esta tecnología Que estamos agregando Es que estamos agregando La mayoría de elementos de tecnología Que conoces desde la PC y consola Es decir Que las cosas tech Que conoces en PC y consola Es lo que están intentando agregar Prácticamente todo En móvil O sea Una locura La verdad es que muchísimas cosas Pero actuarán de forma Un poco diferente En nuestro juego Hablaremos de eso un poco más En el futuro A medida que nos acercamos al lanzamiento Muy importante De verdad Ver el vídeo hasta el final Porque os voy a decir la fecha Que tienen pensado hacer todo esto Y lo voy a decir al final O sea Hay cosas que es una locura Voy a decir cosas de Cómo podrás entrar A estas mazmorras Cuántas veces Valdrá ámbar No valdrá ámbar O sea Hay un montonazo de cosas Que voy a explicar en este vídeo Chicos De verdad Súper importante Que lo veáis hasta el final Estoy intentando convenceros Parece que simplemente Quiero ganar visitas O ganar minutos O lo que sea Pero es que realmente O sea No es así O sea Realmente lo que quiero Es que os enteréis de todo Porque hay muchísima información Y quiero hacerlo todo el tirón Y grabarlo en este vídeo Así que Lo podéis ver cuando queráis Pero de verdad Es que es importantísimo O sea Quiero dejarlo ahí Entonces vamos a seguir ¿Vale? Siguiente imagen También tendrás Diferentes planos Tec ¿Vale? Que están sobre O sea Blueprints tec Que están sobre la mesa Para que intentes conseguirlos Y por supuesto Haremos de saber Que los planos tecnológicos De brujas Bueno esto está mal traducido Están disponibles esta semana Es decir Durante las diferentes semanas Hablan diferentes mazmorras Con lo cual habrá Diferentes también cosas Planos tec Blueprints tec ¿Vale? Y trata de perseguir Estos planos tec Que realmente quieres obtener Algunas cosas más Quiero señalar sobre Cómo van a funcionar Los botines Es que solo serás capaz De extraer tu botín De mazmorra Si completas la mazmorra Es decir Que todo lo que consigas Dentro de mazmorra Solo lo podrás sacar de ahí Si sales vivo de la mazmorra Me parece una locura Y súper difícil Pero bueno Simplemente Vamos a seguir leyendo Y voy a seguir comentando ¿Vale? Así que si no lo haces No lo completes Eso es todo Tienes que volver a ejecutarlo Desde el principio No hay bolsas de cadáveres Para recuperar Lo que pierdas en las mazmorras Es decir Si tú mueres en la mazmorra Todo lo que hay es encima Adiós Nunca más lo vas a recuperar Fin Yo creo que es muy duro No sé exactamente O sea es muy duro Sinceramente Pero bueno Vamos a seguir leyendo ¿Vale? Que hay muchas cosas Y hay que comentarlas todas Vale Estamos Vale, vale Va a haber muchos enemigos En estas mazmorras Lo que sucede Es que cuando entres En una habitación Cuando hay enemigos Las puestas caerán Detrás de ti Y no puedes irte Hasta que hayas completado Todas las oleadas De estos enemigos Y lo que haya Lo bueno es que otras personas En la mazmorra Pueden entrar a la habitación Es decir Tú cuando entres a una sala ¿Vale? Habrán oleadas Y la gente que entre contigo Podrá ayudarte en esas oleadas Hasta que no acabéis Todas las oleadas ¿Vale? No se abrirá la puerta Es decir Se cerrará O sea tú entras en la habitación Se cierra la habitación Se hacen las oleadas Y cuando acaben las oleadas Se vuelve a abrir la puerta Y podrás seguir con la mazmorra Muy difícil La verdad Yo creo que esto va a ser muy chungo Pero bueno Pero nadie puede salir de esa habitación Hasta que se eliminen todas solas Y ahora te habrás dado cuenta Con algunos de estos enemigos Bueno sí Mal traducido Ya os lo digo ¿Vale? Seguimos Ahora pues Ahora que hayas notado Con algunos de estos enemigos Bueno sí Algunos de estos dinosaurios Que están en las cuevas ¿Vale? Tienen como un brillo raro Un brillo espelucionante Lo veremos ahora en el vídeo luego Si no lo habéis visto todavía Tanto los que son Carnívoros Como los que son herbívoros Entonces Estos los primeros Vale Encontrarás Encontrarás Criaturas pasivas de isla Con este efecto Todas ellas puedes matarlas Vale sí ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer? Pues matarlas Puedes coger su implante Si sales de las mazmorras Tendrás su implante ¿Vale? En la isla Y en la isla Podrás utilizar la plataforma De revivir O bueno Creo que ya no es necesario Una plataforma Creo que con ambas Lo puedes revivir directamente Y puedes revivir Ese dinosaurio Con ese brillo Que solo había En las cuevas En las mazmorras estas Lo podrás tener En la fucking isla O sea En la isla normal y corriente Podrás tener estos dinosaurios Especiales Que tienen brillo Y además Podrás hacerlos Fusiones Masculinas y femeninas Podrás hacer fusiones Y saldrán Bicharracos Nuevos Tope de raros Con colores Tope de diferentes O sea Una locura De verdad O sea No sé Es muy raro Podrás reproducirlos nuevamente En la isla Y criar a tus pequeños Y aturantes bebés También como nuevas criaturas Que agregamos Así como los trodons Chicos Van a agregar los trodons Con todo esto De la actualización nueva ¿Vale? Muchos pedíais esto Siempre y cuando van a venir Los trodons Están ya los trodons Pues mira Ya sabemos que va a estar Con esta nueva actualización Y solo estarán En las mazmorras ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres tener Uno de estos en tu isla En la isla normal y corriente Pues tendrás que ir a la mazmorra Matar a trodons Coger su implante Pasarte la mazmorra Volver a la isla Y revivirlo De esta manera Podrás tener tu trodón En la isla Es más o menos Lo que explica en este paráfro Para encontrar Estos mazmorras Así que tendrás que matarlos En estas mazmorras Conseguir los implantes Extraerlos de las mazmorras Para poder revivirlos En la isla Y tener trodones en tu base Lo que acabo de explicar Seguimos De verdad O sea es que Hay mucha cosa chicos Mucha información en este vídeo Lo podría haber hecho separado Y ganar muchas más visitas No sé qué Pero es que quiero hacerlo de tirón Porque es que estos días No voy a poder Y quiero ser de los primeros En subir estas noticias Así que Continuamos Ahora hablemos Sobre el tamaño El tamaño de las mazmorras Ya no sé ni hablar O sea es que Llevo una hora tecleando Y es que estoy O sea está mal de la cabeza ya Aparte de una hora de directo O sea loquísimo Estas mazmorras son Enormes Enormes ¿Vale? La imagen que muestran ahora Bueno es lo que veremos en el vídeo luego Solo son un cuarto Del tamaño de lo que Estas últimas tendrán De lo que terminarán siendo ¿Vale? Y ni siquiera estás viendo Todo de esta mazmorra Así que estas Las mazmorras finales Tendrán un tamaño De aproximadamente La mitad de kilómetro cuadrado Es realmente grande O sea una locura Y como se puede ver esto En diseños que te mostraban Encontrarás tantas ubicaciones De cofres De habitaciones enemigas Diferentes Y trampas A medida que trabajas tu camino Hacia completando Estas mazmorras Por cierto No os preocupéis Con el tema de optimización Y el tema de que Si creéis que todo esto Va a ser Que todo esto De las mazmorras Y todo esto Pensáis que va a ser Malo para vuestro dispositivo Y tal Y que no podrá No os preocupéis Porque luego también hablan de esto Así que de verdad Quedamos hasta el final del vídeo Porque es que hablan de todo De todo Bueno seguimos Ok Esta mazmorra Y luego una vez que complete Puede continuar ejecutando Estas mazmorras Tantas veces como quiera Su primera entrada es Vale esto Esto es donde quería llegar también Vale La primera vez que entras A la mazmorra es gratuita Cada día Es decir Cada día que entres Tienes una vez para entrar a la mazmorra A no ser que seas Primal Pass Que tienes dos opciones gratis Para entrar a la mazmorra Luego si quieres seguir entrando Tienes que pagar a AMBAR Chavales No iba a ser todo gratis Que os pensabais Que os pensabais Que esto es al mobile Tienen que comer Entonces Es lo que digo Obtendrán dos entras gratis Todos los días Los de Primal Pass Pero por supuesto No te hemos mostrado Todo lo que hay En estas mazmorras Lo que muestran En las fotos y tal Pues no es todo lo grande Que es en la mazmorra Y habrán cosas más nuevas O sea Habrán cosas que todavía No han mostrado Y que irán mostrando poco a poco Seguimos Jugadores que se pueden Teletransportar a arena Son 10 Vale Que también lo veremos en el vídeo Y luego seguimos Así es amigos Estamos agregando jefes Al juego al final Que es lo que hemos visto Que están agregando los bosses Y estas mazmorras Tendrán jefes También rotarán semanalmente Con los diferentes diseños De mazmorras Es decir que cada semana Tendremos diferente diseño De mazmorra Y diferentes jefes Por lo que por supuesto Necesitarás derrotar al jefe Para eliminar a la mazmorra Es decir Para salir de la mazmorra Tendrás que eliminar al jefe Y la forma en que funciona Es que cada batalla del jefe Puedes acomodar hasta 10 jugadores Es decir Puedes llevar a 10 jugadores Para matar al jefe 10 personas más O sea Bueno ya lo explicaba antes también A la vez que Te vas a encontrar Con la plataforma O sea Tú te encontrarás Una plataforma de teletransporte Hacia los bosses Se meterán encima Y podrás teletransportar Desde esas 10 personas Hacia los bosses ¿Vale? Que luego también lo veremos en el vídeo Algunos de ellos Te serán familiares Desde... Bueno sí Tenemos cerca una docena de jefes Vale Dice que hay una docena de jefes Diferentes en el trabajo En el art O sea Muchísimos jefes Algunos de ellos Te serán familiares Desde PC y consolas Y algunos serán Los que nunca has visto antes Y los que realmente Es lo bueno de estos jefes Es que soltarán Un elemento de pelunda Bueno sí El caso es que habrán jefes nuevos Que en PC no hay Guapísimo Lo bueno O sea Ahora estoy pensando Si pondrán los de PC y consola Los bosses También hay un boss Que es el dragón ¿Me meterán eso? Bueno ya lo iremos viendo Pero de momento Lo dejamos ahí en el aire Podría ser Podría ser Eh... ¿Qué es lo que usa...? Bueno sí Dice que soltarán Elementos espeluznantes Vox será Una de estas cosas Para fabricar cosas tech ¿Qué es lo que usaremos Para elaborar los elementos tech? Exacto Lo que acabo de decir De los planos que mencionaré anteriormente También encontraremos Unos informes de estos jefes Estos dosieres se publican Es decir Que durante la mazmorra Habrán dosieres de los jefes ¿Vale? Que explican una historia Que es única de móvil Cuando salgas de un calabozo Volverás... Vale sí Cuando salgas de un calabozo Es decir Cuando elimines al jefe Volverás a tu menú De reaparización De respawn Y luego puedes reaparecer Donde quieras en la isla Supongo que en la cama Que tú quieras Así que esto es lo que Bueno sí Dice que Así que todo esto Es lo que han ido trabajando Durante un tiempo Incluso Han estado intentando Explicarnos ¿No? Que luego lo veremos en el vídeo ¿Vale? Que es lo de que Han puesto tweets En donde había mensajes cifrados Tipo que aparecía Voces, tech y cosas así Pero bueno Da igual Eso es lo que dice ahí Hemos estado mostrando Todo esto Pero solo algunos de ustedes Lo detectaron Yo de verdad No he visto ningún vídeo De nadie que haya detectado Lo de los tweets Pero bueno No sé Pero bueno Da igual Eso lo dejamos aparte Ahora Lo explico luego en el vídeo ¿Vale? Y ahora Para aquellos de ustedes Que están preocupados Por el rendimiento ¿Vale? Importante llegar a esta parte Probablemente Está un poco mal traducido Pero bueno Ya sabemos que por lo menos Lo han mencionado Por lo menos están pendientes Y van a intentar hacer algo No voy a hacer cortes Así que si me tiro en Erupto Ahora pues lo siento mucho Vale Seguimos Probablemente esté pensando Oh Dios mío ¿Cómo va a funcionar mi teléfono Con estas mazmorras? Ya que la estamos haciendo Es mejor el rendimiento Al descargar toda la isla De su juego Es decir Yo lo que creo Es que van a hacer Como que Cuando tú te transportas A la mazmorra Es como si fuese Una nueva partida O algo por el estilo Con lo cual Realmente O sea Es como estar en el server de isla O sea Es como estar en la isla O sea No es como estar en la isla Es como estar en otro lado diferente Pero como que Aparte Es decir Que utilizará No sé No sé cómo explicarlo realmente O sea Es un poco difícil No quiero alargarlo mucho Lo vamos a dejar aquí Pero el caso es eso ¿Vale? Que no os preocupéis por el rendimiento Es como si fuese Otro server Por decirlo así Pero no lo es Es un poco difícil de explicar No tendrás que preocuparte Por el retraso O los retardos O algo así Pero esto no es todo Lo que tenemos planeado Para nuestro móvil 2.0 Esto es como la versión 2.0 Con lo cual Seguirán habiendo actualizaciones Hasta que hagan esto Que luego al final del vídeo Diré cuándo es Cuándo supuestamente Será todo esto De los bosses Y todo lo demás Así que Importante que vamos hasta el final Checo Es importantísimo Entonces También estamos haciendo Estoy yendo todo lo de prisa que puedo Y lo prometo También estamos haciendo La transición de los servicios oficiales De los CPU Más rápido Es decir Que los servicios oficiales Van a intentar hacer Como un cambio de CPU ¿Vale? Cosas de procesador Para que vaya más rápido ¿Vale? O sea Simplemente para que vaya más rápido El juego En lo que es el online Y me genera el rendimiento de todos Y como hemos cargado En vídeos anteriores Tenemos nuestra solución Con los tragamonedas No sé qué es esto Supongo que Fallos de De compras O cosas así Supongo Y bueno Más que nada eso Esto está fatal traducido Sus equipos van a sus implantes De forma permanente De todo cuando Vuelvan el implante Que congela el temporizador Y también eliminan No cuentan su lugar Ni el límite de servidores Bueno esto está un poco más traducido Vamos a pasar a lo siguiente ¿Vale? Ahora cuando hace una crónica Bueno esto también está un poco así Así Pero bueno Lo importante es al final chicos Cuando hace una crónica De un equipo Puedes revivirlo solo para AMBAR Bueno se revivir cosas con AMBAR Y eso se aplica a cualquier implante crónico Que no va a escalar con el nivel Como lo hace el Avivamiento normal y crónico Esto está fatal eh Como dije antes Estos implantes crónicos Es que pensar que O sea He sacado la traducción tal cual Del vídeo Y a veces la traducción del vídeo Son los subtítulos Que están un poco mal hechos De parte de YouTube Así que perdonadme Si hay cosas que no se entienden Pero bueno Igualmente hay un montón de información En este vídeo Y os estoy explicando prácticamente todo Y aquí viene lo importante Porque es cuando va a salir O cuando supuestamente Tienen pensado Que salga esta actualización Entonces seguimos No cuenta para eso Para el total de los contadores En el servidor Por lo que este es nuestro próximo Plan de actualización importante Para nuestro móvil Nuestro objetivo Vale ya está Marta Ahora no Perdonad chicos Eh Nuestro objetivo es que se cumpla Nuestro primer aniversario Es decir Que lo quieren intentar hacer En junio de 2019 ¿Vale? Ya lo he dicho Junio de 2019 Supuestamente Es cuando cumple una Bueno si Supuestamente no Cumple un año AirMobile Porque de hecho me acuerdo Que empecé a subir Todo lo del test Y todo esto Lo de que llora Beta Y demás Y mucha gente me conoció En ese momento Pues ya Habrá pasado un año Y quieren celebrar El aniversario Con todo el tema Este de los bosses El tech Y todo esto Entonces Pero esperamos que sea así Por eso es nuestro objetivo Es decir Es su objetivo A veces a lo mejor Se retrasan Quien sabe Pero bueno Es su objetivo Y queremos hacer llegar Todo esto Así que espero Que todos estén Tan entusiasmados Como nosotros No podemos esperar Para compartir con ustedes Y saben que estaremos Compartiendo mucho más Sobre estos temas En el camino Hacia su lanzamiento Es decir Que con el paso del tiempo Irán pasando Mucha más información Y muchas más cosas Nada más De momento es todo Lo que dicen en el vídeo Vamos a ir un momento Al vídeo Aquí en Safari Vamos a ir un momento Al vídeo Simplemente voy a mirar Cosas así Vale Por cierto Voy a poner mi cámara Más aquí abajo Perdonad No voy a hacer cortes De verdad Quiero subirlo Cuanto antes mejor Para que lo tengáis Enseguida O sea De verdad Me estoy esforzando muchísimo En subir esto Espero que Que lo valoréis muchísimo Con un like Compartirlo Y comentar chicos Porque es que de verdad Le estoy invirtiendo Un montón de rato Esto Y he traducido 1600 palabras O sea Me he pegado un montón De rato tecleando Y explicando todo esto Y ahora lo subí rápido Para que lo podáis ver Cuanto antes mejor Como veis Esto es la mazmorra Vale Simplemente pues Iremos Vamos a ir pasando Esto está explicando Jordan No sé qué Tal 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 Esto es lo de los cofres Que aquí es donde Pues veremos Lo de los elementos Y tal Como veis Pues si Os dejaré el vídeo En la descripción Como veis Pues aquí aparecen Objetos recurrentes Carne Cosas de tech Luego más adelante Pues tendremos Blueprints tech Voy a intentar avanzarlo Para ir rápido Ahí, ahí Veis que hay Blueprints tech Ese es uno de ellos Luego aparte hay caramelos Balas No sé qué Luego vamos a seguir Vale Aquí como veis Pues Quiero intentar Pararlo en el momento exacto Aquí como veis Aquí como veis Hay paredes tech Está Vale todo esto Luego aparte Están así Bueno en fin Que nos enseñan un montón de cosas Armaduras tech Para los dinosaurios Y demás O sea Las plataformas La verdad es que está súper guay Cosas de las armaduras Como veis ahí O sea La verdad es que está genial Chicos Prácticamente todo lo de PC Lo vamos a tener aquí Y la verdad es que está increíble Sinceramente Eso ahí Me ha parecido ver un rifle Pero bueno Lo podéis ver luego Ahí lo tenéis todo Está súper guay En serio Vamos a seguir por aquí Esto es Esto sería Esto es a lo que se refiere Con lo de las oleadas En las mazmorras Que por ejemplo También en raptors Y demás Y tendrás que matarlos La verdad es que yo creo Que son bastante chungos Imagínate esto Un brutal tío No sé Una locura Luego aquí Esto es a lo que se refiere Con lo de los dinosaurios Que aparecían como colores Como veis Pues tiene coloritos Entonces puedes matarlos Y los revives Puedes matarlos Pillarles el implante Y si sales de la mazmorra Pues lo puedes revivir En la isla Y lo cual está muy guay Luego vamos a seguir por aquí Vale Muy guay Muy guay Esto es lo de los mapas Que esto no es ni una cuarta parte Y como veis Pues cuando aparece room Y tal Pues son las habitaciones Donde aparecen las cosas ¿Vale? Luego lo de start Exactamente no sé O sea Hay muchas cosas Que todavía no han explicado Y que irán explicando Al cabo del tiempo Entonces estos son Los diferentes diseños de mazmorras Que no son ni un cuarto De lo grande Que en verdad serán Esto de aquí chicos Será Cuando tú llegues a la mazmorra Aquí Significa que habrás llegado al final Significa que habrás llegado A lo de los bosses Te tienes que poner Encima de esa plataforma Y allí Pues si estás con tus 10 amigos O bueno 9 amigos más tú Pues los metéis todos ahí dentro Y simplemente dándole Pues podréis teletransportarlos Los 10 Hacia los bosses ¿Vale? Como veis ahí Pues podréis teletransportarlos Hasta 10 En el boss arena Alguna vez allí Pues entrarás en el boss arena este Completarás lo de los bosses Te llevarás las cosas Y si consigues vencerlos Pues respawnearás Fuera en la isla Con todo lo que hayas conseguido dentro Y podrás llevártelo todo De esta manera Pues te pasarás la mazmorra Y guay Podrás tener todas las cosas Tech y todo lo demás Si no Pues te joderás Y tendrás que volver a intentar Otro día Vale A partir de aquí Pues ya simplemente Explican todo lo que he dicho Vale Esto de aquí Es lo que os he dicho antes De que han puesto mensajes ocultos En sus tweets y demás Bueno No sé Yo no he visto a nadie Que se haya dado cuenta Sinceramente Pero ahí está Luego Ya está Simplemente no dicen nada más Pues ya está chicos He simplificado todo lo posible Me voy a poner en pantalla Vale chicos He simplificado todo lo posible Este vídeo 20 minutos Lo voy a subir ya de ya No lo voy a editar Para evitarme la hora de edición Evitarme la Dos horas de renderización Que tardaría este vídeo Es decir Tardaría tres horas más Lo voy a intentar subir ya de ya Para que podáis disfrutar Y podáis saber Todo el contenido nuevo Que tiene esta actualización De verdad chicos Para mí ha sido un esfuerzo enorme Espero que lo valeréis muchísimo Y nada más Pronto tendréis más vídeos Y noticias mías Así que Pues suscríbete Activa la campanita Si no lo estás Y comenta que os ha parecido Todo esto de la nueva actualización Yo creo que es una pasada Una auténtica locura O sea Todo lo que va a venir ahora Y no sé Yo os iré informando Así que si queréis estar al loro de todo Simplemente suscribiros Activa la campanita Y ya está Pásaros por mis redes sociales Que están abajo si queréis Y nada Simplemente eso chicos Me voy ya Porque es muy tarde ya Mañana tengo que madrugar Y nos quiero entretener mucho más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos próximamente En un nuevo vídeo o directo Hasta la próxima Adiós